9.37, ayer quien la rompió abriendo además la segunda noche del Festival de Viña fue Timmy que además convocó a distintas generaciones, madres que acompañaron a sus hijas, a sus hijos, padres también que formaron parte de esto y que se encantaron con un show de excelencia que presentó con coreografía con una calidad vocal extraordinaria, todo súper bien armadito, quizás de los mejores que hemos visto hasta el día de hoy y entregó por supuesto declaraciones con nuestra querida Pito y Francesco en el back del Festival de Viña que lo revisamos ahora Están pasando cosas en el back de Termina 2023, ya se está desmontando el show de la Triple T, la princesa del pub latino y el público todavía sigue gritando por ti, la Quinta Vergara te quiso, le encantó tu show, mira como gritan Se escucha porque estamos literal atrás del escenario, Timmy, he visto como abrazas tus gaviotas, tremendo triunfo ¿Qué le dices al público de la Quinta Vergara y a quienes te vieron por televisión? Bueno, qué hermoso que me estén escuchando ahí, los amo, muchas gracias por la noche tan hermosa que nos hicieron pasar a mí y a todo el equipo estamos muy felices de haber compartido con ustedes y gracias por este regalo tan hermoso que me llevó para casa estoy muy feliz y muy agradecida de verdad de haber estado para mí un sonido, así que nada, espero que lo hayan pasado lindo, los amo Irini, estos gritos seguramente se escuchaban hasta Argentina, son mujeres hoy día, pero niñas que crecieron contigo desde que actuabas y cantabas en violeta, ¿cómo se siente? Mirá cómo se escucha, es impresionante Nos amo, sí, es mucho tiempo, mucho tiempo, pero bueno, yo viste que me estoy sintiendo como jovencita, pero han pasado muy, han pasado, total, han pasado muchos años y mucha gente acompañando desde ese entonces, así que, bueno, nada, realmente lo que acabo de decir en el show es gracias por confiar en mí desde aquel momento y darme tanto amor y ser tan incondicionales conmigo desde hace tanto tiempo ya, muchas gracias Tini, llegas acá con Cupido hace pocos días, de alguna manera, Viña del Mar también es una suerte de lanzamiento, nueva etapa, dices tú ¿Fue una nueva etapa después de este escenario? Totalmente, sí, y un sueño de verdad hecho realidad, yo había venido en su momento a ver otros artistas y yo decía no sé, no me puedo ni imaginar algún día quizás estar ahí arriba de ese escenario y bueno, se cumplió el sueño y fue literalmente de las noches más mágicas de mi vida y bueno, con Cupido, como vos bien decís, cerrando en algún punto una etapa, pero abriendo una nueva y muy agradecida con toda la gente también, como recibió a Cupido y todo lo que fue este álbum para mí que significó muchísimo desde mi entero Tini, te queremos preguntar inmediatamente, ¿qué piensas de todos estos mensajes tan niños de cariño de muchas personas? Estoy muy agradecida y me emocionó mucho leer lo que ponían así como lo dijo Carol anoche, que para mí es una persona que es tan increíble y como trabajador y como profesional y como mujer en la industria que haya dicho esas palabras a todas nosotras estamos muy felices de ser cada vez más y bueno, me enorgullece mucho ser parte de este movimiento así que gracias también por apoyar a todos el movimiento y Tini, te quiero pedir un favor y quiero que también lo hagas a la cámara para que toda la Quinta Vergara te veas y puedes hacer tu icónico pasito para despedirte también a ver, eso y lo hacemos contigo, uno, dos, tres Tini, Tini, Tini que fantástico, extraordinario, tiene una gran triunfadora, dos gaviotas, tu equipo reunido, mirada la televisión cuando ustedes, público querido, le entregaban su caviotas fue fantástico, gran, gran equipo se nota que están felices por Tini, Tini y también por ellos te deseamos lo mejor, de verdad lo mejor muchas gracias, espero volver muy pronto y nunca me voy a olvidar de esta noche gracias, los amo con todo mi ser y mi corazón, gracias por este regalo y nos despedimos esta noche de Tini que lo hizo increíble pero ojo que se vienen más cositas, se viene el humor, Diego Urrutia y también finalizamos la noche con quien, Francesco? eso se nos viene también, Tini, se nos viene Emilia que está descurado tu amiga así que esperemos que la vean un ratito ahí y la va a romper, eso bien la nena es fresa y tiene la receta con mucho brillo en la discoteca de su lado porque estaba seca vamos a disfrutar el momento que pare que vieta que tenga un movimiento más que linda que está su labio como helado de fresa y galleta creo que el codón de azúcar, tere, alfa y beta como bulba y begueta si me dices baila conmigo yo continuo bailaré y si me sigues yo antes te sigo y si me sigues yo antes te sigo así en secreto dame tus besos conmigo ya tu sede y monte rosa ni se ve monte de la dulce yo se bien que parece muy mala pero en el fondo tu me conoces que en mi cama no voy a dormir un viajero pa' antes de salir donde sea la vamos a seguir como y esta noche no sé qué pasó ahí no sé 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 me voy a tomar uno pa' mi que otro pa' acá hoy que a veces se olvida que sólo hay una guía Dice aquí llegó Chiri, chiri, chiri No estamos en la calle, pero en bikini Ya no tomo agua, solo mertiri Y ya no quiero amor Y ya no quiero amor En tu reguito, no te amaras lenta Dejé meterme en la cumbia, la que revienta Dame la lenta, dame la lenta Y si la vida está masada Yo no estaríamos vivos, papi, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Dame la lenta, dame la lenta, dame la lenta Dame la lenta, dame la lenta Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Y dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Dime, aclera que el agua, baby, fluyó Que mañana te vayas Yo no sé que me dejes pasar Pero hoy quiero empezarme en la radio Porque si Yo sé que no tengo que te gustar Dale con que te guste Espectacular Primero me parece que esta chica También, o sea, que se haya subido al festival Recordemos que ella viene a reemplazar el show de Maná Ella está en una gira llena de conciertos Estaba en un concierto que se llama el Festival del Lago En Calafate, que es la Patagonia trasandina Se vino en jet privado Llegó ayer en la mañana para presentarse en la noche Termina su show y se iba a Miami O sea, está aprovechando sin duda su momento Pero yo le decía a Gino Que me pareció realmente brillante su presentación Primero, por lo cuidado de su vestuario El show, los bailarines O sea, ella en sí es un mega show Es un súper producto Además de que es preciosa Que se nota que canta Y hay algo que yo no sé si ustedes repararon La energía O sea, a los 25 años se notaron Bailaba como... Pero no jadeaba en ningún momento O sea, era como... Te pasaste Lo hacía todo perfecto A mí me encantó Creo que súper cumplió La energía Veíamos cuando hicieron enlaces Durante la tarde Para el programa de Échale la Culpa a Viña Habían mamás Habían ya mujeres de 35, 40 años Que iban con sus hijas Pero también eran igual o más fans Y de ahí para arriba Entonces me parece... Iban a cuidarlas Claro, claro Me parece que eran súper transversal Veían palito feo Veían violeta Claro Tenía que ver ahí Con una cosa de generación Y además la música Es eso Hubo una radio Ah, la puedo nombrar Bueno, ya sí, está lo mismo Una radio que es muy generacional De niñas de 20 Poco menos Radio Disney Claro Que, claro Los papás y las mamás Tenían que poner esa radio En los traslados Al colegio Claro, al colegio O, qué sé yo Los fines de semana Bueno Todas esas cosas se van traspasando Y por eso es que tú veías A los papás Y a las mamás Papás Disfrutando No solo mamás Papás también Vi a Eduardo Pero si además uno se las aprende Como decís tú En el trayecto Porque Yo te aseguro Que muchas mamás Hicimos cumpleaños De Violeta Por ejemplo Por supuesto Con eso ella la asegura O sea, con eso ella la asegura Y te aprendí Las canciones Sí, es que también Tenemos que recordar Que tiene y lleva Muchísimos años Por eso tiene tanta experiencia Vemos que tiene Un desplante fantástico Como de los 10 Tal como Sí, hace muchos, muchos años De 11 años Ella participó En muchas series También allá en Argentina Porque su papá También era Era productor De series allá Entonces tiene mucha experiencia Televisiva Ese desplante Es una showwoman Tal como definíamos ayer A Pamela Eiva Y a mí me gustaría también Destacar algo ¿Se acuerdan que Estábamos hablando Sobre lo bueno Que era exponer A distintas audiencias Estos nuevos talentos Bueno, que la verdad No son tan nuevos En el caso de Tini Solo que no están Dentro de este radar Que estábamos hablando Porque ayer Don Sergio Chami Protagonista De La Gente Topo Subió una story Que me llenó de orgullo Y la encontré tan tierna Él puso un pantallazo De que estaba viendo El Festival de Viña Lo estaba disfrutando Y dijo Disfruto tanto El Festival de Viña Y si es que Analizamos la noche de ayer Habían solo talentos jóvenes Y que una persona De su edad Lo haya destacado Te demuestra Que la transversalidad También se da Cuando está esa oportunidad Y esas ganas De ver algo nuevo Ayer lo decían Los Jaibas En una entrevista Bueno, y muchos artistas En realidad La música es música La música es lenguaje La música no tiene edad Así de simple O sea, es disfrutar Como bien decías tú Don Sergio Yo sube esto Y está disfrutando Como disfrutó La noche cero Ustedes lo vieron La noche cero Yo vi a alguien Que estaba radiante Y disfrutando Su paso por la gala Era él Y se nota Que es una persona Ahí está Mira Cómo me entretiene El festival O sea, aquí ¿Te cuento algo El Nintendo? ¿Se fue a carrete? ¿Se fue a carrete Para la noche cero? Bueno, la gente topo Él le pide a la producción De la gala Si existía la posibilidad De saludar a la Tonka Ah, claro Porque su sueño Era conocerla Pero si tú viste Que sacó fotos Con toda la alfombra Y la pinta Pero con la Tonka En particular Entonces, claro Como la Tonka Estaba en una posición Donde ella tenía que hacer Es como un relato Futbolístico, ¿no? De cómo van pasando En la primera parte De la alfombra No se iban a ver No se iban a topar Pero él pidió Insistió Y la producción evidente Dice, pero por supuesto Y la Tonka Esto en reunión de pato Dice, pero yo me puedo Bajar desde donde estoy Para ir a salvarlo Pero lógico Entonces, ahí Se hace el engaño Él no sabía Pero llega Sergio Chami Habla con Eduardo Fuentes Y Eduardo le dice Oiga, pero yo sé Que usted quiere conocer A la Tonka Y él con sus caritas Y todas tiene una ilusión Por supuesto Y ahí se encuentran Con Tonka Y es gozar justamente Esta gran fiesta de Chile Y de